¿Qué es la cirugía de nariz? Normalmente la mayoría de la cirugía de nariz se hace por dentro de los orificios de la nariz, haciendo que no queden cicatrices externas en la piel. En algunas circunstancias en que es necesario disminuir la anchura de las alas de la nariz, se pueden hacer dos heridas muy pequeñas dentro de la nariz y que se van a ver durante algunos días, para poco a poco desvanecerse y volverse casi imperceptibles con el paso del tiempo. ¿Qué es la cirugía de nariz? Normalmente la parte interna de la nariz también se inflama después de la cirugía. Es por eso que durante los tres primeros días la nariz puede estar un poco más tapada de lo normal. Y a partir del cuarto día comienza a destaparse y debe mejorar bastante con relación a cómo estaba antes del procedimiento. Normalmente la nariz, cuando se levanta, cae más o menos uno o dos milímetros con la cicatrización nasal al cabo de cuatro o cinco meses. Pero los grandes cambios de nariz que se han hecho en la cirugía deben conservarse el resto de la vida. Es recomendable durante los dos primeros meses después de la cirugía no apoyar las gafas sobre el dorso nasal. Uno puede usarlas colgándolas con un poquito de espadera o de cinta de la frente, para evitar que la presión continua en el dorso nasal nos altere la cicatrización y nos deforme la nariz. ¡Gracias!